En menos de un año, la actual administración municipal recibió dos cartas de los organismos multilaterales ante la falta de un operador para el Metro de Quito. En estas, los bancos que otorgaron préstamos por más de 1.500 millones de dólares piden celeridad. Haciéndole requerimientos en un caso al alcalde de Quito y en otro caso al gerente del Metro. Y es porque ellos ven con mucha preocupación, con mucha preocupación, que no se han tomado primero las acciones necesarias para una correcta operación y que hoy las acciones que se están tomando tampoco son las correctas. Según Juan Ramón García, especialista certificado por la banca multilateral, esta es una situación preocupante ya que denota el estado crítico en el que se encuentra la elección del operador. Si el proyecto funciona, la plata que ellos pusieron ahí lo van a recuperar. Si el proyecto no funciona, obviamente ellos van a perder ese recurso o van a tener que poner más recursos para que funcione. Esa es su preocupación. Para junio de 2019, el exgerente de la empresa Metro de Quito, Jorge Llanes, ya tenía listos estudios y un reglamento para la elección del operador. Sin embargo, un año después, esta mega obra aún no cuenta con una empresa que la opere. Hay que preocuparse del asunto porque no puede ser que la obra se termine y que no se pueda operar. Eso es algo que no es concebible. Supongo que habrá avances hasta este punto que permitan, en esos cinco meses, lograr algún objetivo, aunque sea parcial. No obstante, el actual gerente Edison Llanes sostiene que el tema ya no es competencia de la empresa Metro de Quito. Lo que nos hace falta es conocer qué tarifa Metro de Quito está autorizada a cobrar. Nosotros estamos detenidos hasta la aprobación de la ordenanza. Cuando tengamos ya la respuesta, de forma inmediata se lanzan los procesos. Los expertos coinciden en que el operador debería ser internacional. Sin embargo, las autoridades estarían barajando algunas opciones, entre ellas la operación directa, es decir, a través de una empresa del país. Sería mucho más beneficioso esperar un tiempo a que se adjudique y se contrate al operador internacional que por el hecho de decir que no se tiene el tiempo suficiente, el día de hoy se haga una operación directa, porque eso va a traer muchísimos problemas hacia el futuro. Ahora las autoridades trabajan a contrarreloj para intentar que el Metro de Quito ya cuente con un operador para cuando la obra sea entregada, es decir, en menos de cinco meses. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.